Hola Rockstars, ¿cómo están? Yo soy Daniel Bienvenidos a este nuevo tutorial Hoy les traigo divicio, así que vamos a empezar con esta canción En el intro, que ya de hecho empieza el verso Estamos en el sistema A, que recuerden que aquí abajito les vamos a dejar el link para que descarguen las tablaturas y partituras Va así Son los acordes Si bemol Re7 acá Pueden tocar también aquí Pero me gusta un poquito más acá porque suena esta nota Sol menor Y Mi bemol Que me parece que son todos los acordes en la canción Bueno, por ahí hay un acorde más, pero con esto ya tienen casi toda la canción en el 90% Y el rasgue es muy sencillo Muteamos O aquí así nada más Y hacia abajo Sistema B Si bemol B7 Sol menor Y Mi bemol Es una guitarra Y luego sobre ese mismo sistema B Por ahí van a escuchar otra guitarra Que va más o menos haciendo esto Son los mismos acordes De hecho si dejan así los acordes tal cual lo pueden tocar Y va a ser octavo traste de la cuarta Sexto traste de la segunda y la primera Luego 7 de la tercera y la segunda y quinto traste y la primera Quinto traste de la cuarta Tercer traste de la segunda y la primera Entonces Y ocho de la tercera y segunda y sexto de la primera Luego nos vamos a los coros Son los mismos acordes Entonces ahí le vamos a agregar un Fa Y es Si bemol Fa Pueden tocar así o acá y Re Re 7 Entonces es Si bemol Sol menor y bemol Misma rítmica Ok De hecho la otra guitarra Hay tres guitarras ahí Una va haciendo las mismas figuritas que les enseñé anteriormente Y hay otra guitarra que es más rítmica Es esa y va haciendo los mismos acordes nada más que en otra posición El Si bemol lo toca acá Doceavo traste de la cuarta Doceavo de la tercera y primera y onceavo traste de la segunda Luego el Fa lo toca acá esta misma lo pasamos al séptimo traste Y luego en el Re este dedo que ven aquí en la segunda cuerda lo quitamos y ponemos el meñique en el séptimo traste de la segunda cuerda Este es un Fa y luego este es un Re 7 Entonces Luego el Sol menor lo vamos a tocar acá octavo traste de la cuarta séptimo traste de la tercera octavo traste de la segunda y sexto traste de la primera Luego el Mi bemol dejamos el meñique y este así y nada más cambiamos estos dedos en el octavo traste de la cuarta y de la tercera Entonces son los acordes y la rítmica es la siguiente la mano derecha es la más importante aquí Bueno de hecho la mano derecha y la izquierda tienen que ir mucho en conjunto porque la mano derecha va haciendo esto todo el tiempo y la mano izquierda va presionando y despresionando si esa palabra existe las cuerdas y vamos a hacer una vez y luego vamos a tocar dos veces sin presionar la cuerda y luego presionamos entonces luego otra vez luego tres veces una vez ahí las X que están viendo en la tablatura es cuando ya no presionamos las notas váyanlo siguiendo lo voy a tocar más lento practiquenlo muy muy lento y poquito a poquito lo vayan acelerando y así se escucha ya la velocidad esos son los coros y se repite dos veces después de ahí nos vamos a lo que es el preverso o el pre al verso dos que está en el sistema D y las guitarras siguen igual si bemol re siente sol menor mi bemol y la otra guitarra de hecho va igual y por ahí hay otra guitarra que va haciendo esto entonces son los mismos acordes nada más que los vamos a dejar sonando si bemol repetimos luego nos pasamos con un re nada más tocando las primeras tres cuerdas otra vez acá luego en el sol menor otra vez acá y el mi bemol y al último le tocamos el acorde y hacemos un hammer on y pull off del sexto al octavo traste al sexto de la primera cuerda ok entonces sería uno dos tres y de ahí ya nos pasamos a lo que es el verso dos que está en su sistema E lo voy a tocar re siete sol menor y ahí hay una pausa de cuatro tiempos para pasarnos a lo que es el segundo coro y luego ya nos pasamos a lo que es el solo que ahorita se los voy a enseñar en el solo van los acordes si bemol reciente sol menor y mi bemol esto está en el sistema G y me parece que la guitarra con la rítmica esta sigue ahí mientras va el solo que es este muy sencillo vamos a hacer en el onceavo traste de la segunda y deseavo traste de la tercera así luego diez de la primera y el onceavo traste entonces eso es otra vez luego ya cuando vas a el re siete vamos a hacer un slide del onceavo al terciavo de la segunda cuerda y acabamos en el décimo traste de la segunda y otra vez terciavo y décimo y la figurita de la primera cuerda vamos a hacer eso la tercera parte en el sol menor hacemos un slide del diez al onceavo de la segunda cuerda y con eso tenemos todo entonces ese suena el solo después del solo viene un puentecito que van siendo los mismos acordes pero esta vez vamos haciendo como un poquito más rockero en el asunto con power chords en el re pueden tocar de hecho el power chord y agregar la quinta cuerda en el quinto traste perdón la sexta cuerda en el quinto traste para que sea un poquito todavía más rockero entonces sol menor y si memoria y mi amor perdón se repite eso y por ahí ya va el último coro pero empezamos dejamos en uno las notas está en el sistema J sol menor y por ahí hacemos todos como un obligado entonces ya en ese último coro les decía que hay un obligado que todos tocan que es este y ya nos vamos al coro está muy sencillo la rítmica es y es mi bemol vamos a hacer hacia abajo luego muteamos las cuerdas dos veces tocamos la nota hacia arriba y muteamos dos veces abajo arriba y eso se repite y en el cuando pasamos al fa tocamos tres veces y ya nos pasamos al coro tal cual como es y se repite eso tres veces y ahí acaba la canción entonces espero que les haya gustado mucho este tutorial recuerden aquí abajito dejar comentarios denle like suscríbanse y pues nos vemos en la próxima siempre practiquen chao 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 a chao ¡Gracias!